Saberte ver, saberte ver, jaja Saberte ver Muestra TV Saberte ver La relevancia social de los noticieros, en función de seguir los acontecimientos que cumplan con los principios de veracidad, claridad, brevedad, generalidad y actualidad, con la ética y el rigor que merecen los hechos, pueden ayudar a entender a las audiencias la realidad de los contextos y a formarse su propio criterio. El cese del secuestro Analizar la pertinencia de los acontecimientos coyunturales de interés general nos hace pensar en cómo deben ser las competencias en el cubrimiento de los noticieros regionales y nacionales. El Ejército de Liberación Nacional es el responsable. Cuando se empaqueta una estructura y se dice que es un noticiero regional o es un noticiero nacional, obviamente lo que se difiere es en el tratamiento, en la territorialidad. Y obviamente si marcamos o establecemos ese parámetro, nos tenemos que acoger a él. Es decir, si estamos diciendo que es un noticiero regional, tiene que verdaderamente atender una cobertura regional. Si estamos hablando de un noticiero nacional, pues obviamente en su debida proporción debe establecerse. Casi tres años debió esperar la comunidad de Santa Bárbara. Obviamente pensar en una cobertura tan ambiciosa como es lo regional, pese a que es más pequeña que es la nacional, pues esto implica también establecer criterios de selectividad, definir qué es lo que amerita ser divulgado, qué es lo que contempla el soporte de lo periodístico, qué es lo que implica el traslado o el desplazamiento de personal periodístico para atender una información, qué es lo que en la periodicidad de un noticiero representa noticia y cómo es su abordaje a lo largo de esas continuidades que se establecen propiamente en la mecánica, en la metodología de un noticiero. Entonces eso indudablemente determinaría los alcances técnicos, tecnológicos, el personal administrativo, el personal periodístico con que se dispone para cumplir ese objetivo. En Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, Teleantioquia Noticias. Desde el 23 de mayo se dio a conocer por diferentes medios comunicados que exigen la pronta liberación de los periodistas desaparecidos en Cúcuta, capital de Norte de Santander. Que regresen ya, esa es la exigencia del canal RCN. Un televidente se comunica con Saberte Ver por el poco cubrimiento que desde Teleantioquia Noticias se le dio a este hecho. Diego Velosa, quien estuvo retenido por varias horas por hombres de la ELN, aseguró que los guerrilleros lo amenazaron y lo despojaron de todos sus equipos. Cuando ya estábamos retenidos, ya había pasado con Salud Hernández, ellos no quisieron hablar del tema. Habría que pensar cuál es el contexto. Primero, hay muchísimas noticias. Segundo, es muy importante una noticia de los periodistas retenidos y llamar la atención sobre la libertad de expresión es muy importante. Sobre la libertad de las personas es muy importante. Pero también es muy importante entender que los periodistas, si bien somos visibles y también necesitamos en un momento determinado exigir nuestros derechos. Y los medios de comunicación tienen que mantenerlo siempre muy presentes. Hay que tener en cuenta que también hay otros derechos de otras personas que no necesariamente son visibles, como los periodistas. Yo quisiera que simplemente a los periodistas se le tratara como se le trata a otros cuando se les vulnera los derechos. Y si se vulnera la libertad de expresión, si se le vulnera la libertad, si se le vulnera la posibilidad de estar al frente dando a conocer lo que pasa en el mundo, también en la misma proporción se estuvieran visibilizando otros que no son, entre comillas, tan representativos desde el punto de vista de la Cámara. O sea que la pregunta es, no es un asunto solamente de que haya habido más o menos noticias sobre el cubrimiento de los periodistas secuestrados. El asunto es cuántas veces invisibilizamos también los derechos de otros que por no ser políticos, deportistas, artistas o periodistas, terminan subsumidos dentro de las agendas noticiosas. La corresponsal del mundo en Colombia se encontraba en la zona del Tarran, la región de Catatumbo, desde donde informaba de la desaparición de dos niños campesinos. Las agendas mediáticas, los temas trascendentales, qué es noticia y qué se vuelve tendencia en los medios de comunicación nacionales y regionales, por ser hechos de interés general, generan diversas dinámicas en el periodismo y respuestas en la audiencia. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que los periodistas Salud Hernández y Diego de Pablos y el camarógrafo Carlos Melo fueron secuestrados por la guerrilla del... Las teleaudiencias comprenden la territorialidad que tiene un medio de comunicación, pero lo que sí debe tener también muy en cuenta el medio de comunicación es cuál es la capacidad de alcance. Hoy la diversidad mediática le permite a las audiencias fácilmente conocer la información que es internacional, la nacional y la local. No creo que un televidente local vaya a buscar un noticiero local para ampliar información de un hecho internacional, pues porque obviamente va a recurrir al medio internacional o por lo menos al medio que territorialmente pueda tener ese cubrimiento en el lugar de los hechos. Entonces yo creo que ahí a veces hay una desviación en el pensamiento o en la estructura de pretender abarcar tanto en un noticiero y se descuide a lo que particularmente debe cubrir ese noticiero. Es decir, el medio de comunicación, si es local, debe preocuparse por lo local, no debe preocuparse por lo nacional o por lo internacional. Para eso hay otros medios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay una divergencia de criterios que es lo que el televidente no comprende. Y es cuando observa un noticiero y resulta que encuentra cosas que están abordadas nacional o internacionalmente mal abordadas, porque ni hay los recursos técnicos ni tecnológicos ni el personal periodístico para hacerlo. ¿Qué es el valor informativo? Claro, siempre diré, ¿a cuántas personas impacta esta información? ¿Será que esta información cuando yo la doy únicamente está afectando a un sector o a todos? ¿O será que cuando yo toco este sector estoy tocando los derechos de muchos? Ahí está pues el asunto y siempre está en juego esa cosa. Una parte, tener que sacrificar parte de la información y la otra es hasta qué punto lo que estoy sacrificando, sacrificando, sacrifica el valor informativo de la mayoría frente a un valor informativo muy particular que ya digamos, ya sería más relacionado con intereses absolutamente individuales. El servicio militar podría considerarse como reclutamiento forzado. El argumento lo plantea un colectivo ciudadano. Las audiencias son cada vez más críticas. Esperan encontrar la información de su interés en la televisión pública regional, con un desarrollo y despliegue que cumpla con sus necesidades. Un televidente de Teleantioquia se comunicó por escrito con el Comité Defensor del Televidente, inconforme por el poco cubrimiento de parte de los noticieros del canal, refiriéndose al secuestro de los periodistas en Norte de Santander. Para darle respuesta a la petición del televidente, consultamos con Caterine Granados, directora de Teleantioquia Noticias. Nosotros desde el noticiero de Teleantioquia Noticias repudiamos todo tipo de acto violento, independientemente incluso de la profesión de la persona y la localidad donde se encuentre la agresión cometida en nuestro país. Obviamente, el caso de los colegas de Norte de Santander también nos mereció un cubrimiento informativo. Sin embargo, ocurrió en un área que se encuentra fuera de nuestra jurisdicción, por decirlo, en materia de cubrimiento informativo, que básicamente es el Departamento de Antioquia. En el tema de la solidaridad con los colegas de Norte de Santander, no solamente hubo cubrimiento informativo, sino que hubo una activación de parte del periodismo de Teleantioquia, movilizando a través de redes sociales un plantón de periodistas, que fue iniciativa de este medio, para poder solicitar la rápida liberación de los secuestrados. Y obviamente, no solamente de los colegas, sino de todos los que se encuentran privados de la libertad en el país. El N liberó a Salud Hernández, fue entregada a representantes de la iglesia y confirmó que el reportero Diego de Pablos y el camarógrafo Carlos Melo, de la cadena RCN, serán liberados este sábado. Nos encontramos también con la grata noticia de que el plantón debió ser suspendido por cuenta de la liberación durante el fin de semana de nuestros colegas. En el noticiero de la mañana y en el de la noche se realizaron respectivos informes que acompañaban esta noticia. Pero vale la pena saber la prioridad que tenemos nosotros también y el compromiso que adquirimos como canal regional y noticiero regional. Nuestra prioridad son las noticias de Antioquia, aquellas que no tienen ni cámara, ni voz, ni micrófono, en los informativos nacionales, que por su cobertura también tienen otro tipo de noticias que deben registrar. Nuestro sello, nuestro diferenciador para el televidente de nuestro departamento es que cubrimos las noticias de nuestra región y en ellas desplegamos nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor énfasis, para que usted se entere de aquellas cosas que en otros medios no se pueden visibilizar. Bajo ese criterio informativo es que diariamente nos reunimos periodistas, jefes de redacción y dirección a escoger los temas que surgen desde cada punto recóndito de nuestro departamento y poder llevarles a ustedes una información que muchas veces, repito, solamente es conocida a través de nuestro canal. La empresa de servicios públicos del municipio de Marinilla denunció... Nosotros obviamente tenemos que regirnos por un seguimiento de lo que ocurre incluso desde otras regiones porque no tenemos corresponsales en el resto del país. Nuestros corresponsales están en las regiones, en las subregiones del departamento de Antioquia y desde allí pues obviamente no había ocurrido la noticia. Nos basamos en información nacional, trabajamos en colegaje con las cadenas nacionales, quienes nos facilitan también material, imágenes, trabajamos mediante ese sistema de colegaje también muchas veces con las cortesías de aquel material que nos pueden suministrar y al que nosotros no podemos acceder por razones logísticas, de tiempo, de inmediatez, pero siempre buscando mantener el contexto de lo que ocurre en nuestro país, lo más importante que tenga algún tipo de relación con nuestra región, sin perder nuestro foco, que es estrictamente la razón de ser, el cubrimiento de las noticias de Antioquia. Dos pistas de lujo tendrán los competidores que participarán en el Mundial de BMX. El televidente que se comunica con Saberte Ver expresa, además, muy poco cubrimiento solamente en los noticieros del Mundial de BMX en Medellín. Dice no encontrar ni un programa especial de resumen ni una sola transmisión en directo. Turno para repasar la actualidad del Mundial de BMX que a esta hora tiene sus finales. Desde la Dirección de Innovación y Contenidos y desde Teleantioquia Deportes, explican al televidente las restricciones para cubrir dicho evento deportivo. En los hombres junior, el primer lugar fue para... Desde Innovación y Contenidos, área que maneja todo el tema de programación de Canal Teleantioquia TV en Grande, nosotros realizamos continuamente, semanalmente, unos comités donde evaluamos qué está pasando en la ciudad, en el departamento y en el mundo, teniendo como prioridad el departamento, desde luego, porque nuestro quehacer así nos lo obliga. Pero no nos olvidamos del resto del mundo. Nosotros siempre estamos en continua evaluación de lo que va a pasar y cuáles son los grandes eventos que queremos retransmitirles, llevarles a nuestros televidentes hasta sus hogares. Desde ese punto de vista, la actividad deportiva tiene una gran relevancia para Teleantioquia y por eso es que nosotros hemos hecho esfuerzos tan grandes este mismo año como llevar a sus casas el Grand Prix de Atletismo con Caterina Ibargüen. Estuvimos transmitiendo completamente el Pony Fútbol y el vacacional de La Estrella también. Bueno, ¿era un sueño participar de este Festival Pony Fútbol? Sí, señor. Partiendo de la premisa de que tuvimos muchas limitaciones en cuanto al cubrimiento por tener un solo periodista acreditado, que fue lo único que nos permitieron, además de no tener acceso a imágenes de las competencias. En ese sentido, nuestro enfoque estuvo básicamente en historias, en la gradería y con entrevistas con los ganadores de las diferentes modalidades. En ese sentido, estuvimos también con las campeonas de Challenger, los 9 años, una argentina. Estuvimos también con las historias de diferentes familias, de colombianos, sin tener esa posibilidad de que la nota fuera muy nutrida en cuanto a imágenes, precisamente por esas limitaciones. Hicimos previos de cada una de las competencias, en especial cuando iba a arrancar la categoría élite, en donde estaba Carlos Mario Kendo, en donde estaba Carlos Ramírez, en donde estaba también Mariana Pajón. Y finalmente, pues, en la gran final, en la gran alegría que nos dio este campeonato mundial, precisamente con la Tata, tuvimos la posibilidad, una vez finalizado, pues, el evento de pasar las imágenes de dicha competencia en la que supo consagrarse y, posteriormente, tenerla en directo para todos los televidentes en nuestro espacio del noticiero, una entrevista bastante extensa con nuestro único compañero que pudo estar acreditado, Diego Sandoval, al igual que tuvimos reacciones de la familia, con su padre también, y, posteriormente, un balance, una nota balance con respectivas opiniones de lo que fue este mundial de BMX en nuestra ciudad. Mariana Pajón, la reina del BMX, un talento de Antioquia, de Colombia para el mundo. Felicitaciones a la Tata. Específicamente en el tema del campeonato mundial de BMX, los canales Claro y RCN compraron los derechos y, pues, nosotros definitivamente, como canal estatal, no tenemos acceso a esos recursos tan millonarios que cobran por tener los derechos. Sin embargo, como periodistas y como canal de televisión y como medio de comunicación, hacemos nuestros propios esfuerzos desde Noticias, de nuestro propio noticiero, Teleantioquia Noticias, que estuvo continuamente cubriendo las actividades del campeonato mundial y de nuestros deportistas. Pero, de la misma manera, también realizamos especiales con Mariana Pajón y algunos de los deportistas colombianos que nos representaron allí. Así que, Teleantioquia tuvo representación en el campeonato mundial de BMX. No podíamos hacerlo a través de unas transmisiones especiales y en directo porque los derechos, pues, pertenecían a canales privados que los habían adquirido a través de sumas de dinero inmensas a los cuales nosotros no tenemos recursos. Seguimos en las figuras desde la concentración colombiana. Carlos Mario Quendo, no podíamos dejar de saludarle en esta emisión de Antioquia Deportiva. También tuvimos la posibilidad de ambientar lo que era este importante evento para todos en el calendario. Todos estábamos enfocados en lo que iba a ser ese mundial de BMX para acá, en Medellín. Y a través del programa Antioquia Deportiva, también tuvimos la posibilidad de conocer las historias de diferentes participantes que iban a estar, digamos, en esa competencia, conocer sus historias de vida, ya un poco de manera más amplia, tener en cuenta que es un espacio diferente al del noticiero y cuenta con mucho más tiempo. En líneas generales nos quedamos con las ganas de hacer algo, digamos, más completo, pero las limitaciones logísticas realmente fueron un impedimento. Y no solo para nosotros, para todos los medios. Creo que en líneas generales, diferentes canales, estamos de acuerdo que faltó, digamos, un poquito más de disposición y de acceso para poder aprovechar de la manera que queríamos este evento. Hola, Felipe. Saludo especial desde las afueras de la pista de Supercon Mariana Pajona, Medellín. Tele Antioquia, como canal regional, tiene como prioridad el cubrimiento de toda la vida del departamento, toda la vida departamental. Pero como lo había dicho anteriormente, nosotros no nos sustraemos de lo que está pasando en el resto del país y en Colombia. Pero sí, nuestra obligación es tener en mayor grado de interés el departamento y en eso nos concentramos. Seguiremos trabajando. La invitación para que miren con detenimiento la programación de Tele Antioquia. Te ven grande porque se están haciendo grandes esfuerzos. Estamos regresando a las regiones, estamos yendo a los barrios, estamos dándole al televidente lo que realmente quiere a través de estudios que hacemos en encuestas y análisis de empresas especializadas en este tema. Así que el deporte, la vida familiar, el entretenimiento, la cultura, la información, las noticias, todas tienen cabida en Tele Antioquia. Y la invitación nuevamente para que nos acompañen a través de nuestra programación. Puntualmente el espacio del noticiero tiene sus limitantes. Todos sabemos que cada bloque informativo, sea noticias generales, sea la sección deportiva, sea la sección de entretenimiento, cuenta con un tiempo especial. Y seguro para nosotros nos encantaría que el propio noticiero tuviera un espacio mayor en cuanto al tema de cubrimiento del mundial, pero no podemos también obviar o negar otros hechos importantes que pueden ocurrir en el día. Es el noticiero, la dinámica y lastimosamente hay unos filtros y hay unos acontecimientos que también tienen mucha importancia. Y digamos que en la sección deportiva nosotros se la dimos como tal, en cuanto al número de notas, entre dos y tres notas por sección lo hicimos. Insisto, el problema fue más que todo de quererlo hacer con más elementos. Incluso otros noticieros recurrieron a imágenes de archivo, que realmente sorprende que un evento que está aquí en nuestra ciudad, tenemos la posibilidad de hacer grandes tomas, grandes historias, contar muchas cosas. No lo podíamos hacer, pero bueno, eran las reglas del juego y por eso no se pudo hacer como quizás se quería. Ayer les contábamos del comienzo del mundial BMX como un certamen que es orgullo para Medellín. Sin embargo, les ofrecemos disculpas por no poder presentarle las imágenes de la segunda jornada de la categoría Challenger, como tampoco el resumen de las competencias. Todo por la restricción de la UCI, entidad que rige el ciclismo mundial y que vendió los derechos del evento a dos canales privados. Los informativos regionales se han convertido en un instrumento de opinión pública, en un vehículo para generar un panorama de los hechos cercanos a la población, de los sucesos que son noticia y que pueden ser invisibles para los noticieros nacionales. Estas reflexiones son necesarias para generar conciencia, dinamizar posibilidades de desarrollo, de investigación y de denuncia a partir de una información. Eso va a mejorar las condiciones de actualización tecnológica. Si yo voy a hablar específicamente de periodismo, sin cruzar intereses particulares que me alteren el valor informativo, o sea, pues presiones de una naturaleza política o económica o intereses muy particularísimos, yo tendría que decir que lo que aparece en los medios de comunicación se supone que viene del valor informativo. ¿Qué es el valor informativo? Pues todo aquello que es próximo, actual, que tiene impacto, que es novedoso, que es polémico, que es de interés general. En ese orden de cosas hay algunos asuntos que son más locales y otros, digamos, más universales, más generales, más, digamos, del país para hablar específicamente de un penal regional. No obstante, es posible algo que es nacional tener una mirada local o algo que es mundial tener una mirada local, dependiendo de cómo sea capaz yo de darle el valor informativo a ese tema. Entonces, por ejemplo, si en un momento determinado ocurre algo relacionado con la seguridad, con la violación de los derechos humanos, en un país determinado que no es el mío, es posible que yo eso lo lea a la luz de mi propio interés y pueda darle, a partir de esa información, digamos, un carácter mucho más cercano a la gente. Entonces, desde ahí yo puedo crear un valor informativo y hacer que una noticia que tal vez no es muy próxima, la pueda llevar a cabo y la pueda visibilizar. En los cinco meses de 2016, 3.783 inmigrantes han pasado por Urabá buscando la frontera con Panamá con destino a Estados Unidos. Sin maltratar a ninguno de nuestros colegas, ni más faltaba, yo sí me atrevería a decir que el periodismo está en crisis. Está en crisis porque en las formas maniqueas, en las estructuras amañadas, en los modelos o en los formatos a los que nos hemos acostumbrado, estamos olvidando cuál es la perspectiva y cuál es el propósito del ejercicio periodístico. Yo llamaría, por ejemplo, una especie de periodismo vitrina aquel donde el presentador o el periodista llegan al lugar de los hechos, recogen una información rápidamente y con base en ello realizan una información que llamamos intro, introducción de la noticia y que después en el informe que es anunciado desde el estudio de televisión simplemente repite lo que ya dijo el periodista desde el lugar de los hechos. Pero que no trasciende de ahí, es decir, simplemente como lo digo es una vitrina, es un mostrador, muestra lo que está ocurriendo pero no vamos al más allá. ¿Qué está trascendiendo? ¿Por qué está trascendiendo? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los responsables? Hay otros por el contrario que son muy próximos y que yo tal vez no tengo la capacidad de evaluarlo en su dimensión y a veces lo que es valor informativo para el periodista tal vez no tenga el valor informativo para la audiencia porque suponemos que yo, como periodista, soy quien tiene la potestad de elegir. O sea que hay una serie de temas que se quedan por fuera de la agenda porque no soy capaz de ver un poco más allá. Las dinámicas obviamente obligan a que si tengo que pasar 20 noticias en un noticiero digamos de 40 minutos, de media hora o 25 noticias y tengo 50, pues lo más seguro es que tengo que sacrificar. El asunto es qué estoy sacrificando, cuáles fueron los criterios para hacerlo y cómo en un momento determinado tendría que pensar en cuán importante es una noticia en un noticiero para el director del medio y cuán importante puede ser para la audiencia. Ahí hay una situación que a veces es difícil, digamos, conciliar. Además está ocurriendo otro elemento crítico y por eso hablo de periodismo en crisis y es que no le estamos dando continuidad a la información. La información que se emite por la mañana es la misma que se emite por el mediodía y la que se emite por la noche. Y es más, hasta el día siguiente se repite. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Las teleaudiencias no son tontas porque hoy la convergencia mediática la están haciendo las teleaudiencias y las teleaudiencias están determinando que la convergencia mediática no la están haciendo los medios de comunicación. simplemente se están quedando amañadamente en estructuras que productivamente han funcionado históricamente pero que en este momento claman la atención de los directores de noticieros, de los jefes de redacción, de los periodistas y ni se diga de la academia misma. La opinión pública está en este momento exigiéndole a los medios de comunicación que sean más responsables socialmente frente a la manera como se abordan los contenidos. La televisión pública busca ser un espacio de diversidad, de inclusión, de cercanía con la gente, con sus necesidades. Debe ser un espacio de expresión y representación de sus modos de sentir y en la medida de lo posible visibilizar la cultura de los territorios. Dar la importancia a las realidades de las regiones le pone rostro a las situaciones que se viven, alejándolos de alguna manera de los imaginarios colectivos. El mural de 10 por 5 metros plasma la cotidianidad de un municipio golpeado por la violencia que hoy mira con otros ojos su realidad. ¿Cómo se crean las noticias? Hay dos maneras. Una es las noticias, una forma es, las noticias ocurren y se cubren. O sea que básicamente ahí el periodista lo que hace es llegar y cubrir un acontecimiento que se dio. La otra alternativa es ese acontecimiento que se dio, lo puedo mirar como ocurrió o buscarle alternativas o digamos miradas diferentes, elementos diferentes en donde yo le pueda dar más al televidente en este caso porque hay varias posibilidades. Darle menos y él queda frustrado, darle lo que él espera y él queda satisfecho y darle más y él queda sorprendido. Y la otra alternativa es en los consejos de redacción cuando se proponen los temas. Una es, el periodista le asignan un tema y él lo desarrolla como si estuviera haciendo un mandado que me parece muy recortada la manera de hacer periodismo de esta naturaleza. Y la otra es la que se genera a partir de la propuesta que hace el periodista o de la discusión que hay en el consejo de redacción para hacer noticioso algo que aparentemente es o por el contrario quitarle entre comillas la trascendencia a algo que supuestamente pudiera ser noticioso y que en el debate se descubre que no lo es tanto. Si nos referimos al estilo de redacción este debe ser claro, conciso, fluido y fácilmente comprensible que pueda captar el interés de la audiencia. Comunicar a ser accesible en general la información técnica y especializada hace parte de las habilidades de los periodistas y también abrir los debates en el tratamiento de temas sociales, económicos, deportivos, culturales y de opinión, entre otros. Cuando uno conoce la región, está próximo a su municipio, conoce de cerca los problemas del municipio hay obviamente un valor agregado, una ventaja muy grande en la medida en que puedo en la cotidianidad descubrir obviamente muchas de las cosas que un periodista que simplemente llega y se va no podría ver. Pero también a veces cuando estoy en ese entorno de ver tanto lo mismo, tal vez no descubro cosas que otros con una mirada fresca o digamos como de asombro, podrían aprovechar. O sea que por un lado me parece muy importante pero por el otro lado también es interesante que desde afuera se inquiete, se pregunte, se cuestione, se insinúe acerca de qué cubrir más allá de los hechos que acontecen. Debe establecerse también en lo local cuáles son las prioridades, qué es lo importante qué es lo que las teleaudiencias determinan que puede ser necesario para estar bien informado no lo que amañadamente se pretende recibir como ocurre por ejemplo con el ejercicio de los temas deportivos. El televidente quiere recibir fútbol, quiere recibir tenis, quiere recibir bicicross, quiere recibir natación. No, el medio de comunicación debe saber cuáles son los criterios selectivos para determinar qué se informa, cómo se informa, para qué se informa, por qué se informa y quién lo hace y de qué manera. La apropiación de la televisión pública desde una experiencia audiovisual para encontrar en las imágenes un espacio de reconocimiento social permite acceder a la democracia desde el ejercicio de la ciudadanía. El Comité Defensor del Televidente los invita a participar en la construcción de la televisión pública y todos sus comentarios serán escuchados. Nuestra TV Saberte ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!